Yo escucho Colombia Estéreo, tu escuchas Colombia Estéreo Porque es la radio viva y todos los colombianos la escuchamos donde sea Del oriente al occidente de Leticia a la Guajira Todo el que la sintoniza escuchándola se queda Del oriente al occidente de Leticia a la Guajira Todo el que la sintoniza escuchándola se queda Yo escucho Colombia Estéreo, tu escuchas Colombia Estéreo Yo sé que todos la quieren en los campos y ciudades Se escucha de noche y día Las mujeres y los hombres, los jóvenes y los viejos Escuchan Colombia Estéreo y también Colombia Mía Las mujeres y los hombres, los jóvenes y los viejos Escuchan Colombia Estéreo y también Colombia Mía Escucha Colombia Estéreo y contribuye con la paz de nuestro país Te lo dice Henry Navarro Yo escucho Colombia Estéreo, tu escuchas Colombia Estéreo Porque es la radio viva y todos los colombianos la escuchamos donde sea Del oriente al occidente de Leticia a la Guajira Todo el que la sintoniza escuchándola se queda Del oriente al occidente de Leticia a la Guajira Todo el que la sintoniza escuchándola se queda Yo escucho Colombia Estéreo, tu escuchas Colombia Estéreo Yo sé que todos la quieren En los campos y ciudades se escucha de noche y día Las mujeres y los hombres, los jóvenes y los viejos Escuchan Colombia Estéreo y también Colombia Mía Las mujeres y los hombres, los jóvenes y los viejos Escuchan Colombia Estéreo y también Colombia Mía Vengate a Colombia Estéreo Viva Colombia, Colombia Estéreo La que se escucha en todos los radios Colombia Estéreo, Colombia Mía La radio viva de los colombianos Viva Colombia, Colombia Estéreo La que se escucha en todos los radios Colombia Estéreo, Colombia Mía La radio viva de los colombianos Colombia Estéreo, Colombia Mía ulujo